Bueno ya, como estamos en confianza, este, nada, yo le quiero declarar mi amor público a su música, me encanta, la descubrí hace como dos años en el suplemento de un diario, acá, y traté de buscar su música por todos lados, pero no la encontré. Y luego, no me acuerdo en qué edición del Festival de Cine, descubrí que habías, este, estabas en el soundtrack de la película, de la primera película de Fudel, entonces ahí volví a intentar y ahí sí encontré tu música y, y bueno, nada, me encanta, y ha sido una casualidad de la vida que Marco y yo ya hemos entrado en contacto y, y nada, que pueda estar acá y presentar el documental que, que muestra como tus inicios, pero, creo que a lo mejor, eh, más que lo que les gustó mejor, creo. Bueno, el documental. Bueno, sí, el documental, o sea, lo hizo un amigo mío, que es bastante amigo, por eso también se ve un poco como una imagen, no sé, la entrevista, todo lo que van a ver ahí, está hecho por gente que yo conozco, entonces no son entrevistas con alguien aislado que yo conocí ahí, sino que, no sé, por ejemplo, la entrevista que estoy dando más rato me la hizo Pancha, que era mi compañera de banda, entonces, eso, es todo muy entre amigos, las cosas son como, nada, así, muy naturales, son desde los inicios, no sé, por allá, desde el 2002, hasta el 2005, o sea, tú, habla, o sea, se ve ahí como mis inicios y también los de Jepe, que es un cantautor chileno, también amigo mío y que fue mi baterista un tiempo largo y también en el documental se ve esa parte. No sé, Jepe también, o sea, para mí es como una persona muy importante en la música de Chile, él hace como un folk, así, más, no sé, con raíces bien chilenas y también abarca, no sé, cosas más modernas, electrónicas de todo el mundo. Y creo que lo que le pasa a los músicos de ahora también, que él se siente como muy de un territorio, pero a la vez también se influencian por cosas de todo el mundo. Y eso del documental, ¿qué más? No sé, como que igual abarca la etapa un poco más adolescente de nosotros, no tan profesional, más como dejando las cosas un poco que pasen nomás, cosa que ahora es un poco distinto porque estamos tratando de hacer esto más pro, como trabajar con gente, porque también es el avance natural de las cosas. Y no sé, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir de acá? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Bueno, ah, sí. Hola, soy Gerardo, que es cierto, es Perú. Quería saber, leí hoy día, no, el domingo en el comercio que ibas a sacar un nuevo disco. ¿Qué nos puede contar de eso? Bueno, igual te escuché. Bueno, el nuevo disco ahora lo estamos mezclando con el productor que está ahí sentado, Cristian Jaime. Lo vamos a... O sea, la idea de sacar es que esté terminado en marzo, ahora sigue trabajando el verano, las canciones están casi listas. Lo que pasa es que estamos tratando de darle el sonido adecuado, que es difícil porque, no sé, tienes los elementos de la canción y pueden ir para un lado, para otro, y ya con todas las herramientas que uno tiene en la computadora, puede hacer lo que quiera. Y eso, es como, ya está casi listo el disco, son nueve canciones. Es como un poco más electrónico que el anterior. Y eso principalmente, todavía no tenemos sello, nada, ni nombre, pero las canciones están ahí y estamos como dándole los últimos toques. ¿Y lo van a sacar acá también? La idea es igual, pues también, una de las cosas que yo vine para acá también es para... O sea, mi idea es conocer a la gente, no sé, que se interese en editar este disco y en seguir trabajando conmigo, porque sé que acá hay público y ahí hay como un movimiento también, que es igual que en Chile. ¿Qué te ha quedado curiosidad de por qué te ha quedado, bueno, viendo el documental, dando tiempo en grabar tu primer disco ya como oficial? Bueno, se demoró... Sí, o sea, el disco, no sé, tiene canciones muy, muy antiguas. Y se demoró porque así son los trabajos independientes, yo creo, en Latinoamérica, no sé si en otros lados, pero, no sé, uno depende mucho de ratos libres también, porque, no sé, en mi caso yo no pagué nada, no invertí en hacer el disco plata. Entonces, eso, por eso más que nada se demoró y también porque la idea también era dar un trabajo acabado y, no sé, Cristian también se toma como que otro tiempo. Y no sé, y... Ah, el libro sale para que te digo. Va a estar a la vez del día de no ser pronto. Ah, ¿sí? Sí, el libro se llama Esquemas Juveniles, salió en el 2006, y, no sé, en la receta también voy a presentar canciones, o sea, principalmente eso, porque no las he tocado acá. Hola, Javiera. Quisiera saber qué tanto de autobiográfico crees que resulta Esquemas Juveniles en su conjunto. ¿Qué tanto de tus propias vivencias has plasmado en las letras, o si asumes la posición de un escritor por decir que lo hace en tercera persona? Gracias. No, para mí este disco es bastante como diario de vida, sí. Yo creo que es muy autobiográfico. Las canciones las hice pensando en mí principalmente, y un par de cosas, no sé, también me guíe en vivencias de amigos, bien cercanos. No sé, que llega un amigo y te cuenta, oh, y me pasa esto, esto, y varias cosas de esas me llamaron la atención y me sirvieron para hacer letras, pero principalmente yo creo que son vivencias mías, no sé, como en esa etapa, por eso se llama Esquemas Juveniles, como de primeras cosas, primer amor, primera decepción amorosa, como más fuerte que lo que viene después, porque después uno se va como, como va aprendiendo y se va, pues eso, aprendiendo, entonces, es como esa etapa, como la etapa de fuertes las cosas, la juventud. ¿Seguirá esa línea en el nuevo disco? O sea, sí, o sea, es una temática que a mí me gusta tratar, a pesar de que yo quizás ya pasé por la adolescencia, creo que este disco es más nutrido en ese sentido, porque tampoco hablo solo de No Esquemas Juveniles. Hay un par de cosas que me impide, pero creo que el disco nuevo no, es como de otra línea, bueno, ya no de la adolescencia, principalmente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tu disco tiene, así como tiene piezas pop, digamos, con guitarra, bajo, batería, también tienes piezas electrónicas. ¿Cómo haces para balancearlo? O sea, ¿cómo tomas esa decisión? ¿Tengo mucho de esto? Le quito acá, le subo acá. O sea, yo creo que más que una decisión, es algo que se me da muy natural, como poder componer con distintos timbres, ya sea, no sé, querer hacer una canción con bajo, guitarra, y también querer hacer una mi computadora con solamente electrónica. También es porque se me da así, porque yo escucho mucha música y también puedo como, me he instruido para componer música electrónica y también para poder tocar la guitarra y que se me ocurra una pieza más acústica. Entonces, no sé, no creo que es algo tan premeditado, es algo que se me da muy natural. Claro. ¿Te resulta complicado hacer ese balance al momento de decidir qué piezas, qué canciones incluirlo en tu disco? Sí, igual es un... O sea, no sé, como darle una unidad al disco. Claro, yo creo que la unidad está en que tiene diferentes cosas, porque no es un disco que tú digas que es todo así o todo de una forma, como eso, muy... Más encima, el primer disco igual abarca como un momento muy grande, porque en el fondo lo suben de toda tu vida, entonces, por eso también es como mezcla de muchas etapas, cosa que yo creo que no va a pasar en el disco de ahora, que ya es como ya, quiero hacer un disco, va a ser así. Entonces, por eso también suena así ese disco, porque es como picoteando un poco de todas, de muchas épocas. Y ahora que ya lo has estado tocando en vivo después de todo este tiempo, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo ves que ha crecido el disco? O sea, creo que interpretarlo en vivo es algo bien difícil, porque es un disco que tiene mucho trabajo de producción, entonces, siempre me costó un poco como llevarlo a escenario a eso. Creo que lo que decidí ahora y lo que se está dando es como con los elementos que están ahí, tratar de que funcione y tampoco tratar de que funcione igual al disco, sino que aceptar las cosas que tengo para tocarlo y darle y de ahí ver que suena bien. Pero, no sé, en el disco canto muy, muy suave, las voces están todas dobladas y en vivo no puedes hacer eso, entonces, hay que ver otra forma, no sé, tampoco tengo tantos instrumentistas para mostrar eso, entonces, hay que adaptarlo todo. Y eso también es un trabajo entretenido y un desafío. Gracias. Gracias. ¿Cómo fue para ti, siendo un artista independiente, tener tanto éxito, por ejemplo, en México y tocar en festivales en Chile y en Andes? Y si crees que es fácil llegar a ese éxito, a esa fama, haciendo la música que a uno le gusta. Yo creo que igual nací en una época que me favoreció por el internet, porque mi música igual tampoco se presta para, no sé, para quizá trabajar con... o sea, puede ser también, tampoco me cierro, pero en esta etapa que partí el disco no se dio eso y a pesar de eso llegué a México, estuve sonando mucho en una radio y también fue a las circunstancias, porque en México está la radio reactor, que es como la radio del gobierno que todo el mundo la escucha y en esa radio no se necesita apagar para sonar, como es en todas las radios, como se llama. Entonces, le dieron mucho la canción mía Sol de Invierno, la tocaron muchísimo y allá me conocía mucha, mucha gente. Entonces, como que las circunstancias fueron buenas para mí y yo creo que para muchos artistas puede ser así, en México sobre todo, que es como el mercado, entonces, si te va bien ahí como que chorreas un poco para todos lados. Entonces, yo creo que no es tan difícil para una artistía independiente en estos momentos tener como éxito y poder viajar. En mi caso es así, en el caso, no sé, de otra gente que conozco también. Creo que, no sé, las disqueras ya están quebrando, es todo más autoproducido y por ahí está la cosa, yo creo, y creo que puedes tener más oportunidades de surgir mejor y más feliz de forma independiente, quizás. Y puedes ser asociándote con gente grande también, tampoco me cierro como, no, yo quiero ser solo eso, pero el trabajo como principal, como desde donde sale todo, creo que independiente es una buena manera de hacerlo. respecto a tu participación en festivales que decía aquí el amigo, ¿cómo sentiste la reacción hacia tu música por parte del público en Brasilia, en el Festival Mapa de Todos? Sabemos que los brasileños son un poco cerrados en lo que respecta a la música, ¿no? Tienen su propio mercado y no es mucho más allá de eso. Creo que yo también venía, iba con esa visión de que son cerrados, pero, o sea, ya que estén haciendo este festival que es música en español, no sé, toda la prensa tenía como, tienen mucho interés, siento, en incluir el idioma español y en incluir a los países en su cultura también, porque también están un poco aburridos de ser tan cerrados, yo creo. O sea, ellos quieren nutrirse también de sus países más cercanos por algo hacen todo esto, no sé, hay radio en español, la gente te habla y quiere entenderte y quiere aprender palabras y yo sentí como ese interés de ellos en como incluirse y en ser parte de la movida latinoamericana. Y nada, la gente no me conocía ya, o sea, no sé, un par de personas, el recitar lo sentí muy respetuoso a su parte, la gente todo escuchándose atentamente, hubo mucha onda, a pesar de que quizás no era mi público, para mí eso también era un desafío y me sentí como muy feliz de tocar allá y de mostrar mi música a gente que no sabía nada de mí así. Y lo del cover, en este disco no va a tener covers, pero me encanta hacer covers, o sea, en vivo quiero seguir haciendo covers porque son canciones que me gustan y me gustan de repente llevarla a mi música, pero el disco no va a ser nueve canciones que son compuestas solo por mí. Otra pregunta que quería hacerte es si, ¿cómo sientes que gente como Jorge González o incluso Julieta Veneas que son de una generación mayor a la tuya se interesen por tu música y bueno y te inviten para hacer cosas con ellos? No sé, de repente tienes un poco de temor o igual es natural para ti aceptar este tipo de invitaciones? Bueno, es súper gratificante que ellos, gente que yo admiro mucho como Jorge González que, no sé, el disco Corazones para mí es como el disco pop chileno más fuerte, importante, no sé, se interesa en mí y hable cosas buenas de mí para mí es muy, no sé, es felicidad. Yo me hice amiga de él, entonces he hablado con él y también lo veo como un poco un par, o sea, no un par porque él es otra cosa, pero también me hice un poco amiga de él y no sé, quiero hacer cosas con él en el futuro, de hecho, fue, grabó algunas cosas para mi disco y eso, y con Julieta Veneas lo mismo, empezamos cuando fue a Chile yo le llevé mi disco y empezamos a hablar y resultó que nos hicimos amiga, me invitó a cantar una canción a su recital y muy buena onda con ellos y son gente muy abierta también que siempre está escuchando cosas nuevas, Julieta Veneas es una persona, no sé, que siempre aprendo mucho música con ella porque, no sé, en su MySpace siempre está recomendando bandas, como muy así y entonces súper bien estar, tener como contacto con esas personas como muy, muy que te entregan información y cosas ¿con quién más te gustaría también colaborar? así como con ellos, ¿a quiénes admiras y te gustaría hacer digamos una canción o algo? ¿de Latinoamérica? ¿de Latinoamérica o de donde sea? Bueno, hay varias gente, no sé, me encantaría, no sé, en algún momento conocer a la gente de Stereolab que es un grupo que a mí me encanta entonces, no sé, ahora cuando tengan este disco se los quiero mandar porque para mí es una fuerte influencia de ellos y, ¿quién más? de Latinoamérica, no sé, yo creo que ya con conocer a Jorge González cumplí una cosa importante porque Julieta de Nevas también, a ver, no sé, me encantaría conocer a Juan Gabriel que es como algo que ahí para mí se da sus canciones, no sé, como conocerlo para mí sería increíble también y no sé, no se me ocurre que más paralelo creo que ya he conocido a toda la gente que quería conocer de acá y me encantaría seguir conociendo también y no sé, ahora gente del Perú y de todos lados donde voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!